Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo Si tú me enseñaste que separarse, repartirse en una escena Te has provocado una revolución de amor Vuelvo a sentirlo te ves Cato por libre, si tú amo a tú, yo te sigo fiel No sabes si quién ganas, quién se va, de quién no pierdes, quién sí se quiso quedar Junto que seas, que por fin hoy soy feliz Por ti no me vale, si al final de la historia se apareces No hay que fingir, que te puedo decir que no Cuando me di la espalda, cuando no dije nada Por eso el corazón se une sin documentos